¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Muchos de ustedes querían que jugara este juego que es Granny. A ver, me voy a meter aquí. ¿Escuchan? Eso suena como Granny, amigos. No puedo echar. A ver, me voy a esconder aquí. Porque creo que está afuera. Hay que tener mucho cuidado. Nunca he jugado este juego, entonces... No sé qué es lo que tengo que hacer aquí, amigos. A ver, vamos a abrir. ¡Oh, véanla! Está allá abajo. Nunca la había visto. Oh, creo que nos vio. Hay que escondernos aquí, amigos. A ver. ¿Creen que nos ve acá adentro? Como que se ve allá afuera. ¡Véanla! No puede echar. Se ve como de miedo. Pero aquí adentro no nos ve. Ya se va. Creo que no nos vio. Amigos, amigas. Aún no se han suscrito. Denle al botón rojo para suscribirse. Y no olviden dejar su baba like, amigos. Excelente. Eso sí es un buen servicio. Oh, puso una trampa ahí. Vean. Creo que ha puesto una trampa ahí, amigos. Ok, tengo que tener mucho cuidado que se vaya. A ver. Creo que ya se está yendo. Hay que esperar un poco más. A ver, creo que ya. Ok, tengo que tener cuidado con esto. Son trampas. Ok, ¿tengo algún modo de correr? Creo que no. Solo puedo caminar. Vean. Este es como... Es como su taza del baño. A ver, aquí también me puedo meter. Yo creo que sí. Hay que abrir estos para cuando... No puedo echar. No. No puedo echar. Me achichinó, amigos. Ok, es el día 2. No podemos sobrevivir el día 1. Hay que intentar ahora el día 2. No puedo echar. Estoy enojado, amigos. ¿Ahora dónde estoy? ¿Otra vez acostado? Ah, creo que aparecí aquí. No puedo echar. Ok. Hay que salir. Hay que salir, amigos. ¿Esto para qué servirá? ¿Lo puedo aventar? Díganme que se lo puedo aventar. Oh. Abrí esa. Oh, ya vieron. Puedo tirar objetos en las... En las trampas. Puedo tirar los objetos, amigos. Ahí viene, ahí viene otra vez. Ok, me buscó. Pero tiré los objetos. Y eso me puede ayudar a poder pasar por ahí. Muy bien, amigos. A ver, vamos a abrir. Y hay que salir. A ver, se rompió eso. Vamos a entrar a la otra habitación. A ver qué encontramos. Ok, aquí hay una pila. Una batería de un automóvil. Me puedo meter acá abajo también. ¿Por aquí puedo pasar? Sí, sí puedo pasar. Oh, vean. Aquí hay unas escaleras. A ver, voy a bajar. ¿Por qué camino como si estuviera golpeado? ¿Será porque me agarró hace un rato? Creo yo. A ver, ¿aquí qué es? Ok, es como algo de una parte de un carro. Ok, la voy a tirar por aquí porque no sé para qué la necesite. Oh, vean. Aquí hay como una puerta. Ay, ahí viene para acá. No puede echar, no puede echar. Corran, 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 corran. Viene por mí, viene por mí. Ay, no, no, no. Me va a ver. Me va a ver, amigos. Me va a ver. Ok, ¿me escondo acá atrás? Estoy escondido aquí detrás de esto. Si no me ve. Tengo miedo, amigo. Que me vean. Creo que no me vio. Dice, ¿dónde estás? Ay, qué miedo, amigo. Qué miedo. A ver, ¿qué es esto? Ah, es la sensibilidad. No puede echar. Ok, vamos a seguir moviéndonos. Hay que ir muy despacio. Ay, creo que hice algo de ruido, ¿eh? Creo que acabo de hacer mucho ruido en este momento. A ver, vamos a bajar por aquí. Oh, vean. Aquí hay como algo. A ver, voy a intentar agarrarlo. ¿Cómo me agacho? Ok. Esto. Creo que necesito un desarmador para pasar por aquí. Ok, necesito un desarmador. Y aquí puedo abrir algo. ¿Y esto qué es? Oh, es como una salida también. ¿Ya vieron? Ok. A ver, vamos a seguir explorando. Oh, ¿qué es esto? Es como una foto. Dice, faltan algunas. Aquí hay gasolina. Ok, necesito una llave de seguridad. Hay muchas cosas que necesito, amigos. No puede echar. Y solo tengo mucho, mucho miedo de que venga Granny por mí. A ver, acá me puedo esconder. Oh, vean. Este es un auto. Oh, seguramente para esto necesito. Oh, ¿qué es esto que se escuchó aquí? No lo sé, amigos. Ok. Ok, necesito una llave de auto para escapar. Creo que necesito una llave para escapar, amigos. A ver. No prende. Oh, ya tengo. ¡No puede echar! ¡No me lo esperaba ahí, amigos! ¿Qué está pechando? Eso sí me dio miedo, amigos. No puede echar. A ver, vamos. Vamos a ver. Ok. Hay que intentar entrar, amigos. Vamos a ver si ahora sí lo conseguimos. No puede echar. Ok. A ver, vamos a otra vez intentar ir. A ver, ya rompimos este. Es el día 3, amigos. Creo que cada vez estoy más herido. Cada vez que pasan los días, camino un poco peor. Oh. ¿Será porque me golpea y me vuelve a traer aquí? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Rápido. Me voy a meter abajo de la cama. Es que no se escucha. Vean, ahí está pasando Granny malvada. Ok. Siempre tengo que ver dónde hay escondites. Porque si no los encuentro... ¡Me achuchina, amigos! ¡Ay, sí! No puede echar. Se fue. Ok. Hay que salir. A ver, salgamos. Ahí está poniendo otras cosas. Véanla. Ok. Está como ahí. Creo que había otra bajada, ¿no? Que podía bajar. Otro camino hacia abajo. Voy a venirme por aquí. Oh, hay un camino hacia arriba. A ver, vamos a subir arriba. No puede echar. Oh, ¿qué es esto? Como un maniquí. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh! ¡No puede echar! Me caí. ¿Cómo, cómo? Me caí desde arriba. No, es el día 4, amigos. No estoy sobreviviendo. Ahora sí. Ahora hasta tuve una caída. Creo que me lastimé los pies. ¿Me los habré roto? No, che. Pero creo que hasta mis pies los tengo heridos. Vean. Ahora ya veo todo con changra, amigos. Todo changriento. A ver, voy a agarrar esto. Lo voy a dejar caer aquí. Ahí está. Y se activa, amigos. Ah, nos vio, nos vio, nos vio. Oh, no, por favor. No me hagas daño. Ah, voy a cerrar. No puede echar. Ay, ahí está afuera, amigos. No puede echar. Eh, lo siento, señora. Por favor, perdóname. Creo que ya se va. Ahí está. Esa bolita es muy mala, amigos. Esa bolita es malvada. Le gusta hacer el mal. A ver, ¿a dónde se va? Allí está, vean. Allí es de donde me caí de ese hoyo. Hasta el momento no he encontrado casi nada. ¿Qué es eso que brilla? No lo sé. Ok, ¿se va para arriba? Ok, voy a ver hacia abajo. No he bajado hacia acá. Nunca había jugado este juego, amigos. Es muy difícil para mí. Ok, encontré una llave especial. A ver. Aquí hay puertas. Hay que abrir las puertas. Ok, esto es como parte de una escopeta. De una arma, amigos. Ay, no voy a bajar. Tengo miedo de que me llegue otra vez por atrás. Este es un código. ¡Oh, oh, me vio! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, es el último día! ¡No puede ser! ¡Qué peligro, amigos! ¡Estamos en el último día! ¡No puede ser! ¿Ahora qué hago? Creo que después de esto voy a morir. Ok, tengo que planear muy bien mi estrategia, amigos. A ver. Ay, estoy muy herido. Me ha dado unas golpizas horribles. A ver, vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Ahí viene otra vez! ¡No puede ser! ¡Pero déjame! ¡Déjame vivir! ¿Por qué no me deja vivir? No me dejen patch. Ahí viene, vean. Y ya se va. ¡Y largo, largo! ¡No puede ser! A ver. Vamos a asomarnos otra vez. Ahí está. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me vio que me metí aquí! ¡Me habrá visto! ¡Ah, me vio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vio! ¡Nada fue hecho! Creo que me morí, amigos. Creo que no lo conseguí. ¿Ahora qué me va a hacer? ¡Oh, es el hoyo por donde... ¡Es el hoyo donde me caí! Creo que me lleva a algún lugar. Ok, me quiero encerrar ahí. Pero... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Hay otro camino? No puede ser. ¿O me va a aventar? No, me va a aventar. ¿Y cómo voy a salir? No me avientes. No hagas eso. Ok, ya está viendo si aventarme hacia abajo o aventarme hacia la celda. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigo! ¡Caí en esas trampas! ¡No! ¡Qué triste! Ok, voy a intentarlo una vez más. Pero lo voy a jugar en dificultad fácil. Porque nunca he jugado. ¿Ok? Voy a jugarlo en dificultad fácil. Porque estaba jugando en modo normal. Yo pensé que era poderoso. Pero no lo soy tanto. Ok, esto va a ser pan comido. Ahora que es fácil, creo que Granny se mueve un poco más lento. Aparte, yo lo estoy jugando en dificultad bebé, amigo. Entonces, si se mueve un poco más lento, va a ser más fácil que yo pueda escapar. A ver, vamos a ver. Hay que ir por aquí. Solo hay que tener mucho cuidado con la Granny. A ver, hay que ver qué encontramos. Es que hay que buscar objetos. Vean, aquí está la llave del automóvil. Ok, la voy a poner aquí. Aquí. Recuerden que está la llave del automóvil ahí. Ok. A ver, vamos a entrar por aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Estará aquí? Oh, está ahí enfrente. Creo que Chesa. Es que si mal no recuerdo, aquí aparecen muchos objetos. En diferentes lugares. Entonces, ¿Era ella? ¿Vieron? Entonces, cada partida es diferente, amigo. Porque aparecen en otros lados. Ok, creo que esa bolita se mueve más lento, amigo. Creo que ahora sí vamos a poder contra ella. A ver, no hay nada aquí. Ok. ¿Esto qué es? Oh, es parte de la pieza del libro que estaba abajo. Ok, voy a bajar por aquí. Ahí también dejó una trampa. Entonces, voy a bajar por acá abajo. Voy a ver si encuentro el libro donde Chitaba hace un momento. A ver, aquí está. Ok. Vean, aquí ya no hay nada. ¿Se acuerdan que encontramos ahí algo? Ahora no hay nada, amigo. A ver, ahora falta que el libro no Chité donde estaba. Ok, y ese es un control remoto. Un control remoto el que encontramos ahí. A ver, hay que bajar por aquí. Ay, tiré algo. Creo que eso es ruido y ella lo escucha. Creo que sí. Creo que ella puede escuchar los ruidos. Entonces, ella viene a donde se escuchan los ruidos, amigo. Oh, aquí está. Esto sí está. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y me voy a llevar la batería del carro. Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que irnos por aquí. No puedo echar, casi me atrapa. Ah, lo bueno que no puedo empachar por ahí. ¿Ya vieron? Es que ella escucha ruido, amigo. Y eso hace que ella venga hacia nosotros. Pero no puede encontrar. Bebé, creo que el carro estaba del otro lado. Ahí está regresando. Oh, y las cosas se vuelven a poner en el mismo lugar. Ok. Entonces, tal vez el carro está hacia allá. ¿Cómo voy a ir hacia allá, amigo? A ver, vamos a caminar por aquí. ¡Ay, ay, 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 no puedo echar. Por seguirla, amigo. No debí seguirla. No debía ser hecho. No puede echar. No fue buena idea, amigo. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Voy a subir este video y si les gusta, me voy a pasar el juego completamente. Hasta que lo pase, lo voy a subir, amigos. Pasando Granny, ¿ok? Así que vamos. No sé qué capítulo estamos jugando. Creo que el capítulo número 2. No lo sé, amigo. Pero puedo pasarme el capítulo número 1. A ver cómo bajo. Vamos a bajar. Hay que bajar, amigo. Creo que me detectó. ¿Y dónde está? ¿De dónde me detectó? Ahí está. Cuando empieza la música a sonar, es que te ha detectado. Entonces, hay que escondernos siempre cuando suene. A ver, creo que ya se va. Se va y se ríe. No puede echar. No te rías, malosa. Ok, vamos a bajar por aquí. Ahí está la trampa. No, se movió la trampa que estaba hace un momento. No puede echar. Ok, vamos a bajar. A ver si encontramos el carro y la misma batería que habíamos encontrado. Porque la batería está abajo. Oh, vean. Esto sí estaba y el control remoto sí estaba. Hay que tener cuidado de no chocar con las cosas que hagan ruido, amigos. Porque eso es lo que alerta a Granny. Ay, pensé que ya venía por mí. Es lo que la alerta. Oh, sí está la batería ahí, ¿ya vieron? Ok, hay que ir con la batería y la agarro. Creo que las cosas quedan en el mismo lugar. Ok, oh, hay una trampa ahí. Y si le tiro la batería, a ver, ahí está. Ok, agarro la batería y se la voy a poner al carro, amigos. Pero creo que, creo que acabo de hacer ruido. A ver, le voy a tirar ahí la batería y me voy a esconder. Porque creo que acabo de hacer ruido, amigos. ¿O qué es esto? Es como uno, como un volante. Creo que sí. A ver, no viene por acá. No viene. Me voy a esconder tantito aquí. Porque siento que viene por mí, amigos. Tengo miedo, tengo miedo. Vean, ahí viene, ahí viene, se los dije. Está bajando. Es que escuchó el ruido, amigos. Está buscando si me encuentro en algún lugar. Ok, empiezo a entender un poco este juego. tenemos que tener cuidado de cuando hagamos ruido. Porque el ruido es el que la llama, amigos. Ahí sí, yo dice, no me ves. No me estás viendo. Ok. A ver, voy a cerrar y abrir. ¿Y qué pasa si cierro y abro muchas veces? ¿Me verá? No sé, creo que ya se fue. Creo que se ha ido, amigos. Escucho que está arriba. Voy a salir. A ver, voy a subir. A ver, no me encuentre aquí. Ok. No, no, no la encontré por aquí, amigos. Necesito una parte de motor. Decía. Ok, a ver, ¿cómo quito esto? ¿Lo puedo empujar? Oh, sí, lo empujé y me metí aquí. Oh, ¿qué es esto? Una llave especial y una nota de mensaje. Ok, no entiendo inglés. ¿Qué dirá aquí? No lo sé, amigos. Este es una llave especial. ¿Granny estará acá? No lo sé, amigos. Vamos a meternos por aquí porque no sé dónde voy. No conozco aquí, nunca había llegado aquí, amigos. ¿Será la salida? Escucho como que si es afuera. Es afuera de la casa, vean. Estoy afuera de la casa, amigos. Y aquí está un número dos. Ok, ¿qué es esto? Es como un arma. No lo sé. A ver, esta es parte de una escopeta. Parte de una escopeta, amigos. Ok, ¿puedo entrar por aquí? A ver. Ah, está cerrado. Oh, es eso. Eso era lo que estaba, era el plano de esto. A ver, ¿aquí qué hay? Oh, me puedo esconder aquí. Ok, me puedo esconder aquí. Si viene, ya sabemos dónde nos podemos esconder. Oh, esto está cerrado. Y esto de aquí, oh, lo puedo abrir. Oh, caí en el agua. Ah, no puedo echar. ¿En dónde me metí? Creo que hay otro lugar. A ver, vámonos por acá. A ver, hay que ver. Ok, estoy avanzando. Muy bien, muy bien. Creo que estoy escapando. Yo creo que estoy escapando, amigos. A ver, hay que abrir esto. Está cerrado. Oh, son como un nuevo lugar. A ver, vamos a subir aquí. Estoy como en el ático. Ay, qué miedo, vean. Vean esta cara, amigos. Se va a tener brocha. Ok, necesito aquí un martillo. ¿Y eso qué es? A ver. Ay, oh, vean, ahora he vuelto a la casa. Esta era una puerta, no puedo echar. Ok, hay que abrir aquí. Y no hay nada aquí. Ok, era como la puerta, amigos. Necesito un martillo para romper eso. Aquí, ¿qué encontramos? Ok, está vacío. ¿Y eso qué es? Ah, aquí hay una llave, vean. Ay, pero me pica, me pica eso. Me está picando, no la puedo agarrar. Es como el protector de la llave. Necesito que darle comida, yo creo. A ver. Ok, no hay nada por aquí. Vamos a volver a la casa, a ver si encontramos algo, amigos. Se sigue moviendo eso. Adiós, no hay nada por aquí. Ah, no hay nada por aquí. Oh, me ha chichinado. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, para que así yo suba la siguiente parte del juego completamente, pero la parte 1, amigos. Nos vemos en un nuevo video. Adiós, amigos. Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más bonito, porque ya me suscribí.